Hayazgos positivos se determinaron en cuatro aspectos como talento humano, cobertura, atención al ciudadano y calidad educativa. No muy bien, hubo hallazgos bastante positivos en esta auditoría en cuanto pudimos encontrar que había continuidad en los procesos, que se está cumpliendo de manera adecuada los referentes que establece el Ministerio de Educación y por ende pues que hay un alto cumplimiento de lo que es en últimas el objetivo de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación Municipal pasó literalmente la prueba, donde quedó claro que hay cumplimiento en los programas de formación y que estos se mantienen de manera satisfactoria. De par negra general Santander es tal vez el segundo departamento a nivel nacional en el tema de educación y por supuesto Barranca Hermeja aporta a ese proceso de crecimiento y de desarrollo de los estándares de calidad de la educación. Con estos resultados la Secretaría de Educación Municipal se verá beneficiada por el gobierno nacional que incentivará los procesos para que la entidad continúe garantizando calidad educativa a niños y jóvenes del municipio y la zona rural. Hay un reconocimiento de parte del Ministerio que se mantenga esta certificación activa porque pues obviamente garantiza para ellos y para la comunidad general que se están llevando los procesos de manera adecuada, acorde a lo establecido por la ley y por las normas. Con estos resultados Barranca Bermenja convierte también a Santander en el segundo departamento con mejor educación a nivel nacional.